Música Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama zurda de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tu mi vida y me diste esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime Que al correr de los años han sido cual la fuente De mi felicidad y que tal si lo canta iglesia Agradecimiento ayer en mi corazón Cáñito de alegría y el amor por mi voz Y muchas otras cosas y que mi Dios me ha dado Que el agradecimiento Que el agradecimiento Que el agradecimiento Música 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 Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Música 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 Que al cumplir unos años Al sido fue la fuente De mi felicidad Dice Agradecimiento Allí en mi corazón Que a mi estudia alegría Y elevo con mi voz Y buscando las cosas Y que mi Dios me ha dado En agradecimiento En agradecimiento Le doy mi corazón Esto te lo dedicamos a ti Señor Decide nuestra adoración Dele fuertes aplausos a Isabel Dele fuertes aplausos a Isabel